Hola amigos, bienvenidos a mi video. En este video hablo sobre mi biografía lingüística. Me llamo Lagvi, soy de India. Estoy casada con un chico bengali. Entre nosotros hablamos en inglés y bengali. Tenemos un hijo. Con mi hijo hablo en hindi, inglés y español. Hindi es mi lengua materna. Hablo, entiendo, leo, escribo hindi e inglés muy bien. Normalmente con mis padres, mis hermanos y mi abuela hablo en hindi e inglés. Con mis suegros hablo en bengali e inglés. Puedo solo entiendo bengali. No leo ni escribo esta lengua. Hablo bengali regular. Desde hace tres meses, estudio español en Instituto Cervantes. Hablo español con mi profesora y mis compañeros de la clase. Leo, escribo, veo películas y también a veces escucho canciones en español. Estoy en contacto continuamente con esta lengua. Fuera de clase, hablo español con mi hijo. Enseño español a mi hijo y también ayudo a él en su deberes de español. Tengo una amiga, se llama Adriana. Ella es de Colombia. Hago un intercambio con ella. Tengo muchos amigos del sur de India. En el pasado vivo en Bengalor. A mí me gustan la música y la comida de la cultura de canar. Cuando viajo a Bengalor, vio películas de canar en versión original con mis amigos ahí. A mí me cuestan las reglas de la gramática de esta lengua. Soy una persona auditiva, por eso me cuesta escribir y leer canar lengua. Entiendo y hablo un poco malayo, especialmente los nombres de los platos, porque mi hermano vive en Malasia. Laksa y Nassilema son mis platos favoritos. A mí me gusta viajar ahí. Voy a Malasia una vez al año. Me gusta escuchar las canciones de pop de lengua coreano. Por eso entiendo un poco coreano. BTS es mi grupo favorito de cantante de pop. Quiero aprender quechua lengua porque me gusta Renata Flores. Ella es una chica de Perú. Tiene quince años y canta solo en la lengua quechua. Una muy famosa canción de Renata es la versión quechua de una canción de Michael Jackson se llama The Way You Make Me Feel. Gracias amigos. Hasta pronto. Adiós.